Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy, quiero invitarte a descubrir lo que hay detrás de 4 modelos diferentes de modernos teléfonos super resistentes, los cuales están equipados con una potencia increíble en rendimiento, tecnología avanzada y cubiertos por una estructura indestructible a todo tipo de situaciones hostiles que se presentan en tu día a día. Y como si fuera poco, cuentan con la mejor relación calidad-precio del mercado, con lo cual no puedes perderte esta gran oportunidad de tener el tuyo a un precio más que asequible, teniendo en cuenta el gran potencial que tienen. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré los enlaces directos de estos y muchos más modelos de teléfonos indestructibles con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, ¡empecemos! En el puesto número 4, tenemos al Hotwag Cyber 13 Pro. Empecemos destacando su eficiente pantalla Full HD de 6,6 pulgadas, la cual te permitirá disfrutar de una notable fluidez al ejecutar y llevar a cabo las animaciones de todas tus aplicaciones y juegos, como también al navegar por todo tu sistema de forma mucho más rápida. Este novedoso y elegante teléfono adopta un eficiente procesador Opta-Core T619, el cual proporciona un inicio de aplicaciones más rápido y una experiencia más suave que nunca, como también emplea un equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. Además, dispone de un sistema operativo Android 13 con el que podrás mejorar la disponibilidad del sistema y la protección de tu privacidad al máximo. Este modelo de Cyber 13 Pro también cuenta con 12 GB de memoria RAM de base y 8 GB adicionales de forma virtual, lo cual hace aún más potente y rápido a este teléfono para el desarrollo de múltiples tareas a la vez y tener un gran desempeño competitivo en juegos de mayor exigencia. En cuanto a su almacenamiento, el teléfono dispone de 256 GB de capacidad con la opción de ampliarla a 2 TB. Ahora vámonos a un apartado muy importante que destaca en este modelo de Cyber 13 Pro y es su autonomía, la cual cuenta con una gran batería de 10.800 mAh que prolongará eficientemente su periodo de utilidad y que también cuenta con la función OTG para proveerle carga a otros dispositivos inteligentes. Dentro de otras funcionalidades destacadas que integra, se encuentra el desbloqueo por huella dactilar y por reconocimiento facial. También cuenta con múltiples certificaciones de resistencias como el polvo, al agua, fuertes golpes y a temperaturas y ambientes hostiles. En su apartado de cámaras, está equipado con una cámara principal de 64 megapíxeles, capaz de presentar tus mejores momentos, capturados con la mejor precisión y colores realistas. Y en la parte frontal por su parte, equipa una cámara de 16 megapíxeles, con la que podrás lograr selfies muy bien definidas y de buena calidad. No cabe duda que estamos ante un teléfono muy completo y elegante, capaz de ofrecerte todo lo que necesitas en tecnología, resistencia y autonomía, a un precio no superior a los 240 euros a día de hoy. Y recuerda que tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 3, tenemos al Doogee V30T. Este nuevo modelo de teléfono de la marca Doogee, viene diseñado con una pantalla Full HD de ultra alta definición de 6,58 pulgadas, que brinda un agarre suave y una experiencia visual inmersiva, con su increíble frecuencia de actualización de 120 Hz. En el cuerpo de este indestructible teléfono, integra un procesador Octa-Core Dimensity 1080, con el que podrás satisfacer tus necesidades de procesamiento de una manera mucho más rápida y fluida. Para una mayor potencia en velocidad y desempeño, el teléfono cuenta con 12 GB de memoria RAM de base, más 8 GB adicionales virtuales, para obtener una asombrosa rapidez al abrir y navegar por todas tus aplicaciones, y obtener la mejor fluidez en juegos de máxima exigencia. La memoria de almacenamiento de 256 GB te permitirá ser expandida con hasta 2 TB, con el fin de brindarte el suficiente espacio de almacenamiento, para descargar gran cantidad de documentos, música, videos y muchos más formatos sin limitación alguna. En cuanto a su autonomía, dispone de una gran batería de 10.800 mAh por hora, con la que podrás disfrutar de 3 a 5 días de uso normal y con hasta 20 días en modo de espera. Además, cuenta con la tecnología de carga rápida de 66 W, la cual proporciona un potente impulso instantáneo para el teléfono, permitiendo aprovechar al máximo cada carga. El teléfono adopta un sensor avanzado en la cámara principal de 108 megapíxeles, acompañado del modo de visión nocturna dual de 20 megapíxeles, para crear una calidad de película 4K y llevar la fotografía al siguiente nivel. La cámara frontal de 32 megapíxeles por su parte, hace que las selfies y las videollamadas con amigos y familiares, sean aún mejores y con la mejor calidad de imagen detallada. Por otra parte, este teléfono adopta la tecnología de desbloqueo facial y por huellas dactilares, lo que facilita todo para tener un acceso rápido y seguro al sistema. Este nuevo y asombroso modelo de teléfono Tuyi V30T, equipa todo lo que necesitas para hacerle frente a cualquier situación, por muy exigente y hostil que sean, y podrás tenerlo a un precio no superior a los 370 euros a día de hoy, un precio que sin lugar a duda, es más que justo teniendo en cuenta el gran potencial que este dispositivo podrá ofrecerte. Recuerda que también tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del video y en los comentarios. En el puesto número 2, tenemos al Ulefone Power Armor 17 Pro. Con este teléfono móvil podrás disfrutar de una pantalla Full HD+, de 6,58 pulgadas, la cual está protegida por un vidrio Corning Gorilla Glass de grado 5, que otorga una protección superior contra caídas, golpes y daños que se producen con el uso diario. Además, este panel te ofrecerá colores vívidos y una claridad nítida en todo lo que puedas ver, de manera mucho más brillante y cómoda para la vista. Esta pantalla ultra rápida de 120 Hz se actualiza con el doble de frecuencia para ofrecer un desplazamiento mucho más suave y sin retrasos en todas las animaciones de aplicaciones y juegos exigentes. Además, integra 8 GB de memoria RAM de base y 5 GB adicionales virtual, las cuales permitirán ejecutar múltiples aplicaciones a la vez con la máxima velocidad y fluidez al alcance de tu mano sin que se cierren de forma deliberada. Adicionalmente, las 256 GB de almacenamiento interno con la capacidad de soportar microSD de hasta 2 TB te ofrecerán un amplio espacio para guardar aplicaciones, archivos, fotos y videos, lo que facilita también la descarga y el uso compartido. En cuanto a su procesador, integra un MediaTek Helio G99 Octa-Core con dos núcleos, capaz de alcanzar una velocidad de hasta 2,2 GHz y con una tecnología de procesamiento de 6 nanómetros, acompañado por un sistema operativo Android 12 y una potente GPU Mali-G57, que brinda capacidades de gráficos 3D superiores y una experiencia de juego más fluida que nunca. La autonomía de este teléfono por su parte, integra una batería de 5.380 mAh con un sistema de carga rápida de 66 W, el cual podrá cargar el 38% en tan solo 10 minutos. Con este dispositivo novedoso, podrás experimentar fotografías de muy alta calidad, gracias a su cámara principal de 108 megapíxeles, la cual puede capturar imágenes nítidas, vibrantes y reales, así como impresionantes videos 4K de día o de noche. Además, la cámara de visión nocturna de 8 megapíxeles con dos luces LED es una gran actualización con respecto a la versión anterior y le permite navegar y ver objetivos fácilmente en áreas con poca o sin luz. Cabe destacar que estamos ante un teléfono de gama alta con el que podrás llevar a cabo múltiples funcionalidades avanzadas e inteligentes y que te permite llevar una mejor productividad en cualquier situación en la que te encuentres o que vayas a desarrollar. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del video y en los comentarios. Y en el puesto número 1 de este top 4, tenemos al Blackview BV9200. Este nuevo y elegante teléfono indestructible cuenta con una pantalla Full HD+, de 6,6 pulgadas, con una alta resolución de 2.4K y una frecuencia de actualización de pantalla de 120 Hz, lo que te proporciona una visualización de imágenes más suaves y desplazamiento de páginas web y animaciones en aplicaciones notoriamente mucho más fluidas. Además, esta pantalla cuenta con la notable protección ultra resistente de un vidrio Corning Gorilla Glass, el cual la protege de roturas y arañazos o en situaciones accidentadas. El teléfono utiliza un procesador G96 Octa-Core con 8 GB de memoria RAM de base y 6 GB adicionales de memoria virtual, le brindan al teléfono una potente rapidez para abrir e interactuar de manera mucho más fluida con aplicaciones y juegos de alta exigencia. Además, con 256 GB de almacenamiento interno, proporciona suficiente espacio para guardar todo lo que necesites de una manera segura y sin limitaciones, ya que también podrás disponer de una ampliación de capacidad mediante una tarjeta TF de hasta 1 TB. El teléfono también cuenta con una batería de 5000 mAh y con un sistema de carga rápida de 66 W, permitiéndole cargar de 0% al 20% en tan solo 5 minutos. En el apartado de cámaras, adopte una cámara principal de 50 megapíxeles, la cual está equipada con una tecnología que permite tomar fotos claras y delicadas con poca luz. Adicional, cuenta con un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y 120 grados, con enfoque automático fino de hasta 1 centímetro que permite capturar más detalles. Y por último, la cámara frontal de 16 megapíxeles con tecnología True Color mejora todos los tonos de la piel y los detalles faciales. En cuanto a su precio, este modelo de teléfono Blackview BV9200 podrás obtenerlo a un precio no superior a los 255 euros a día de hoy. Y recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!